Hola, estamos haciendo una carpeta de tres flores de diferentes colores. Esta ya es la segunda parte. Y ahora vamos a continuar haciendo el centro de nuestra primer flor. Para hacer el centro vamos a ocupar siena natural y vamos a pintar todo el centro con un pincel lengua de gato número 4. Vamos a poner sombra con marrón. Vas a hacer como una media luna y la vamos a ir difuminando. ¡Suscríbete al canal! Con el mismo color marrón y con un pincel delineador vamos a ir sacando líneas. Estas líneas salen del centro y sobre los pétalos. Vamos a hacer líneas, unas más cortas, unas más largas. Y ya que las tienes vamos a ir poniendo puntitos. Igual, esto es con el color marrón. Y ahora vamos a ir alternando con unos puntos en color blanco. Y vamos a ir poniendo muchos puntitos, todos los que tú quieras. En esta parte me falta un poco de luz. Así que voy a poner blanco y voy a difuminarlo. Ahora vamos a continuar con nuestra flor amarilla. Esta flor la vas a pintar con amarillo canario. Comienza pintando todos los pétalos de la parte de abajo. Y la sombra la vamos a poner con amarillo canario. Este color lo vas a ir poniendo pegado a los pétalos que tienes arriba. Y vamos a ir jalando hacia la orilla. Separamos en esta parte el pétalo. Y ahora aplicamos el blanco de la orilla hacia el centro. Es exactamente lo mismo que en nuestra primer flor. Lo único que estamos cambiando es el color. Entonces ahora voy trabajando todos los pétalos de la parte de encima. Recuerden, estoy usando amarillo canario. Y después, pongo mi sombra con amarillo canario. Marco mis pétalos en donde van separados. Jalo el color del centro hacia la orilla. Tratando de ir rayando un poco estos pétalos. Y aplico luz con blanco. Este es un diseño que está muy fácil. A simple vista parece que está muy elaborado. Pero la verdad es que es muy sencillo. Así que yo te invito a que te animes a hacerlo. Porque te va a quedar muy bonito. Este lo puedes poner en dos orillas en un mantel. O en un camino de mesa. O hasta en un juego de cocina. Y si te animas a hacerlo, te comparto el diseño en mi página de Facebook. Pintando con Lidia Pérez. Recuerda que el centro lo estamos poniendo con siena natural. Sombra con marrón. Y los puntitos los vas a poner con marrón y blanco. Ahora vamos a continuar con nuestra flor azul. Empezamos con los pétalos de la orilla. Aplicando una base en azul mar. Y nuestra sombra en esta ocasión va a ser azul marino. Ponemos nuestra línea pegada a los pétalos que están encima. Y vamos jalando hacia la orilla. Con esta sombra vamos separando también nuestros pétalos. Y ya nada más nos falta poner nuestra luz con blanco. ¿Te das cuenta que es muy sencillo? Anímense a pintar. Hagan a un lado todos los miedos y comiencen a pintar. Si tienen alguna duda déjenme un comentario aquí debajo. Y con mucho gusto les ayudo. ¡Gracias! 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 Aquí sigo separando pétalos. Voy rayando mis pétalos. Y aplico mi luz con blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! Las líneas de esta flor en vez de marrón las voy a poner con negro Nada más en esta Los puntos también los ponemos con negro Y alternamos con blanco Y quedan listas nuestras flores Vamos a poner unas ramitas aquí Estas ramitas las vas a sacar con el pincel lengua de gato del lado Las vas a hacer con siena natural Y sin limpiar el pincel puedes tomar un poco de verde manzana Y hacemos otras más por aquí abajo Y terminamos nuestro trabajo Muchas gracias por ver el video Y si te gustó Suscríbete Y compártelo Y nos vemos en el siguiente Bye